Miro alrededor y encuentro tanta gente hundida en la contradicción Sonrisas de Instagram con tanta pena en su interior Fragmentos de poemas míos en la super pop ¿Y quién coño soy yo? Si todos tienen miedo a la palabra cantautor Las radios venden música enlatada al por mayor Me dice un productor Marwan, me falta un reggaetón Nunca cambiaré Hace siglos ya lo dijo el escritor Quien se pone precio pierde su valor No me rendiré Tengo el corazón de un viejo boxeador Que cayó mil veces y se levantó Y entendió que sueras ser un campeón Vi la tentación El oro, los laureles Los aplausos, los aplausos, la ovación Amigos que te quieren mientras dure tu canción Creí ser especial que yo era el hombre del millón Y aquí está la lección El éxito es tan solo anestesia ante el dolor El ego es solo un niño herido que nunca creció Un niño que confunde el amor con la tensión Nunca cambiaré Más de siglos ya lo dijo el escritor Quien se pone precio Quien se pone precio pierde su valor No me rendiré Tengo el corazón de un viejo boxeador Que cayó mil veces y se levantó Y entendió que sueras ser un campero No me rendiré No me rendiré No me rendiré Hace siglos ya lo dijo el escritor Quien se pone precio pierde su valor No me rendiré Tengo el corazón de un viejo boxeador Que cayó mil veces y se levantó Y entendió que suera ser un campeón Y entendió que suera ser un campeón Y entendió que suera ser un campeón